Hoy vas a ver un contenido muy diferente, una anécdota distinta que le sucedió a mi amigo Raúl. Después verás una anécdota mía y podrás evaluar cuál de las dos es más loca lo que nos ha sucedido patinando. Así que nada más, ¡vamos allá! Como veis esto es una pista de patinaje y hay unos sitios para sentarse. Estaba yo aprendiendo a patinar en el 2011 y me estaba pegando unas hostias por la pista de aquí para allá y me caía aprendiendo a patinar. Y no paraba de patinar y de pegarme hostias. Vamos, lo normal, lo que se suele hacer en una pista de patinaje es patinar. Y de repente me viene una y se me acerca y me dice, oye, me estás molestando. Digo, ¿qué? Es que me estás cayendo mucho y aquí a mi novia nos está molestando. Es en plan, en una pista de patinaje lo normal es caer cero. Yo, es una cara así, porque es que no daba crédito a lo que me estaba diciendo el trombo. O sea, yo estaba, que no asimilaba lo que me estaba diciendo. O sea, no sé si me estaba vacilando o estaba buscando idea. Yo estaba y de repente, o sea, iba gente con la que estaba yo patinando. Se percató que ahí había algo que no iba bien. Unos amigos se acercaron y dijeron, ¿qué pasa? Y les dije, que dice que les molesta que yo patine. Y ya se pusieron muy agresivos con esta persona. Y esta persona dijo, ah, vale, que me he equivocado. Y cogió, y cogió, pero se puso chulito conmigo que mido 1,90 y con patines más. O sea, que mide 2 metros. O sea, que el tío era bajito. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, voy a dejar de patinar porque a tu novia le molesta verme caer. Pues coge y pírate a otro sitio, trombo. Yo estaba patinando por las calles de una ciudad que se llama Valladolid, que está en España. Y una ciudad pequeñita. Y estaba patinando normal, no estaba haciendo el cabra. Sé que en muchas ocasiones me habéis visto hacer de todos saltos, derrapes. No, 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 simplemente estaba patinando hacia adelante. Y de repente me vino un policía y me dijo, oye, párese. Y me quedé rollo, pero si no he hecho nada, ¿no? Y me paré. Y me dice, es que no se puede patinar por la calle. Y digo, ¿cómo? Le digo, sí, 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 se puede. Y dice, no, es que no se puede. Y me quedé como en plan, que le contestas, ¿no? Dicen, no se puede ir ni por la acera, ni por la carretera, ni por... Y le digo, ¿entonces por dónde patino? Y me dice, no, es que tienes que ir a un patinódromo especial. Y yo pensando, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Un qué? Un patinódromo. Yo me quedé en plan... Y le digo, perdone, ¿qué es eso? Y me dice, sí, es ese sitio donde hay rampas. Y le digo, ¿un skatepark? Y dice, eso mismo. Y le digo, a ver, pero... Y yo siempre he patinado por las ciudades y no pasa nada. Si vas lento y vas de paseo. No, 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 en Valladolid está prohibido patinar. Y yo, ¿cómo? Pero si hay rutas y de todo. No, 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 pues te tienes que quitar los patines. Y yo, ¿cómo? Si no llevo zapatillas. Y dice, pues vuelves andando. Le digo, ¿quieres que me quite los patines para volver descalzo a casa? Dice, sí. Y yo pensando, Dios mío, estoy soñando. O es la realidad. Total, que le convencí para irme al patinódromo y ya seguir mi ruta a mi rollo. Pero imaginaros, ¿no? Que vais patiando tranquilamente. Como a 7 km por hora. O sea, lento. Os para un policía y os dice que os tenéis que quitar los patines. Y volver descalzos en calcetines a casa. Os quedaríais como en plan... Bueno, pues así me quedé yo. En fin, con la historia de mi amigo. Que hoy he estado patinando con él. Y ha surgido esa historia. Os he contado la mía. Contadme la vuestra en la caja de comentarios. Porque seguro que hay más historias como estas locas. Que os hayan pasado mientras estáis patinando. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides suscribirte. Darle un buen like si te gusta este tipo de contenido un poco diferente. Y hasta la próxima. Nos vemos patinando.